Haciendo la diferencia New Generation Crew PTY En tu sistema New Generation Crew Soporten DJ Marquito Que digan, que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos Príncipe otra vez Príncipe otra vez Por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Por el alcohol Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el alcohol Por el alcohol Por el alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora por favor Lo que dije no fue de corazón Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Que él se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiera ayudarte Que tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y lo sé por ti Hermanita no te quiere Quiere, tiene como 20 mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Talamente no te conviene Que no lo ves Llora Cada vez que te pegan Llora En la rabia y pena Llora Como siento tu temor Llora De sus manos puedes morir Llora Venida por pegarme a una mujer Por pegarme a una mujer Eres digno de que tanto no ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Mi amor Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tiene corazón Y yo Y yo Te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Ya nada es igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoce Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Y ya me contaron Que te complejas De tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Ladies Que risa fingida Ya no te acuerdas de mí Cambias de tu acento Hasta tu forma de decir Esta es la masacre Vengan como quieran Esas tropa y ahora te crees la mejor Y donde esté esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Quisas mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió? ¿Quién morró? Lo que en tu alma Yo dejé ¿Quién marchitó? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? Quizás solo Quizás otro amor Dime explicación ¿Por qué Dios Me es testigo Que no eras así? Mi niña Deja tu aceite Que el macho Tuyo soy yo ¿Acaso te restaría O Shakira Baby J.L.O.? Antes eras humilde Y solo habla de español Me alegro que has porrizado Pero acuérdate ¿Quién fui yo? Lo único que quieres Ya sabes Por bandida una palabra ¿Por qué no respondo de mí? Esto no se trata de machismo Una dama y una diabla No es lo mismo Bendita es en toda zona Por haber nacido mujer Pero a la mierda Las mandos Si son infiel Cuidadito si cuentas la historia Como no es Por bandida te boté No vuelvas aquí Traicionera Mentirosa It's over girl She won't forget Romeo No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos El sabor Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo Tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Este niño yo te amaba Y nunca te dije nada Solo te miraba Con mi gran pasión Por la noche yo escribía Todo lo que te diría Quería despertar El amor en ti Pero nunca pude hablarte Ni mi amor entregarte Solo recordarte En esta canción Solo pensaba en ti Me moría por ti Solo pensaba en ti Me moría por ti Llega la mañana Y abro la ventana Y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume Que endulza mi alma Lo respiro Y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra Mujer tan temparano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles amores Ay, pero ninguno han podido Apagar ese volcán que llevas por dentro Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame a hacer el amor Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Envenenarme a hacer el amor Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Y voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la... Y aunque me le ponga envidia En mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras Pues rompen las ataduras Las cadenas y las puertas Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le ponga envidia Y aunque me le ponga envidia Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Y aunque me le ponga envidia Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia Le montan una vigilia Si no hay prisión para el amor Ni puede pararlo nada Allí donde encuentra espacio Se empieza a expandir sus alas Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar Al lado de ella Estar con ella Yo sé que ella me espera Al lado de ella Yo quisiera Estar con ella Estoy ansioso de estar Al lado de ella Como quisiera Casarme con ella D.J. Marquito En tu sistema New Generation Q Soporten Sonido de fleeing No 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 Hasta